Y mucha atención que hoy es el último día para inscripción a la tecnología en producción ganadera en el SENA. El Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial SENA de Puerto Río está informando que este 29 de mayo es el cierre de inscripciones para el programa de tecnología en producción ganadera. Por esta razón está invitando a los interesados para que se acerquen y realicen su inscripción en la biblioteca de esta institución o a través de la plataforma www.senasofiaplus.edu.co El Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial SENA de Puerto Río informa que hasta hoy 29 de mayo es la fecha límite de inscripción para el programa de tecnólogo en producción ganadera. La invitación la hace María Camila Franco, instructora del área ganadera del SENA del municipio. Bueno, el día de hoy tenemos el tecnólogo en producción ganadera. Queremos hacerle la invitación a toda la comunidad porteña para que se inscriban. Sabemos que Puerto Río es ganadero por excelencia y sabemos que es un sector donde ustedes se pueden desempeñar. Entonces pueden hacer sus inscripciones por medio de la página web o pueden acercarse a la biblioteca del SENA y allá les colaboramos con la inscripción. Deben llevar su documento de identidad, una fotocopia y los resultados del IPFES. Recuerde que esta es una oportunidad que le permitirá desarrollarse en el área ganadera del municipio, lo cual generará grandes beneficios económicos. Bueno, se pueden desempeñar en todo lo que tenga que ver con el área agropecuaria. Sabemos que acá en Puerto Berrío tenemos varios atos ganaderos donde se podrían desempeñar tanto en el área técnica como administrativa. Y además tenemos también municipios aledaños donde pueden desempeñarse. Por su parte, Ana Lorena Campos, instructora del área de joyería armada, les siente la invitación para que se inscriban en este programa técnico que se estará desarrollando en Puerto Berrío. Es importante reconocer que la zona de Puerto Berrío es una región minera. Entonces podemos mirar y darle valor agregado a esa transformación del metal. En este técnico aprenderíamos a realizar joyas desde la transformación del metal hasta el acabado de las piezas. Y también reconoceríamos la calidad y la ley de los metales como el oro y la plata.